¿Qué es la presidencia para personas mayores de Linares? ¿Qué es la presidencia para personas mayores de Linares? ¿Qué es la presidencia para personas mayores de Linares? Entendemos que el planteamiento del delegado es insostenible incluso desde el punto de vista de la ley. No se puede limitar el acceso a esta residencia de personas mayores solo a personas que sean de Linares. Y, lógicamente, la mejor forma de reducir la lista de espera es incrementar el número de plazas, no el reducirlas. Por lo tanto, la propuesta que hacemos desde Adelante Andalucía y que vamos a llevar al Parlamento, primero en forma de pregunta, para que se nos responda desde la consejería, es cuáles son las inversiones que hay previstas y cuál es el horizonte de futuro de esta residencia. Y cuáles son las perspectivas para poder utilizar, ya digo, como plazas para la dependencia o bien como unidad para enfermos que necesitan cuidados paliativos del otro edificio que está vacante. Es decir, hay que rentabilizar las instalaciones que tenemos en Linares y tenemos que aprovechar para crear empleo, no para reducirlo. Tenemos que aprovechar para incrementar las plazas que hay disponibles, no para reducirlas. Esa es la propuesta que compartimos con los delegados y las delegadas del personal, concretamente del sindicato de Ustea, y desde luego vamos a acompañar en este proceso también las reivindicaciones que se están haciendo desde Linares para que se incremente el número de plazas disponibles para personas mayores, puesto que es una necesidad cada vez más patente y las curvas de población indican que cada vez va a incrementarse más. De acuerdo con todo lo que ha dicho José Luis, por supuestísimo, nos estamos reuniendo con todos los diputados para que nuestra voz llegue al Parlamento. Es muy importante que ya que no se nos escucha que desde aquí ellos sean nuestra voz, la voz del pueblo. Es cierto que la ley de dependencia se creó, pero no se han creado con los medios humanos y materiales que realmente necesitamos. Entonces, al contrario de que aquí en la RPT de trabajadores había 352, de los cuales hoy quedan 299, entonces se está reduciendo el empleo público. Usted, por supuesto, está en contra de que el empleo público se reduzca. Al contrario, para adecuar la ley de dependencia al nivel de empleados que tenemos aquí, deberían no solo cubrir la RPT, sino por lo menos el personal de gestión directa, ya que ha subido la ley de dependientes, los dependientes que hay ahora mismo en el centro, pues por lo menos que estén bien atendidos. 265 personas. ¿Y estáis de trabajadores? 299. Deberíamos de estar 353. Lo que pasa es que no se ha adecuado la RPT de los trabajadores a la nueva ley de dependencia. No se nos ha dotado de los recursos necesarios, ni humanos ni materiales. La última licitación de obras que hubo fue en el 2017, fue un 400.000 euros, que era para mejoras y reformas en lo que era la residencia. La verdad que mejoras, mejoras en sí, no se están viendo. Y ya es mucho el dinero que lleva muchos años dándose para que funcione.